Quería compartir con ustedes este vídeo, quería reaccionar a esta muchacha. El título del vídeo que ella puso era Normalicemos la transición y es que no es fácil, de hecho ahora mismo yo estoy en transición. Pero vamos a ver de qué se trata. Ahí pueden ver cómo está su cabello en la raíz, básicamente es donde tienen los rulos, pero en las puntas no. Pero quizás al igual que yo, se planchó el cabello, se hizo muchas cosas que lo deterioraron muchísimo. De hecho se puede ver cómo ella está haciendo con la escala, que es uno de los productos que yo actualmente uso. Sin duda son buenísimas, quizás no todas, porque no todo el mundo le ha ido muy bien con ellas. Hubo una que no me gustó, pero hasta ahora la que estoy usando ahorita me gusta, me gustan los resultados. Por ejemplo, ayer yo me definí los rulos, pero como pueden ver, en las puntas lo tengo como la muchacha, un poco más alisado. Sin embargo ya tengo algunos meses. La razón del por qué, porque no me sentía del todo cómoda con el cabello rulo, porque que promueve, que te muestran siempre, ¿no? Que lo liso es lo mejor y no tengo nada en contra de las muchachas que se lo alisan, al contrario, se le ve bellísimo. A mí me gusta el cabello alisado, sin embargo yo no aceptaba eso de mí, de que no lo tenía liso originalmente. ¿Y qué hice? Bueno, empecé a, igual que esta muchacha quizás, me lo decoloraba, me lo arrizaba, me echaba cirugía, me echaba cosas y el cabello se me maltrató mucho. De hecho me lo planché por mucho tiempo, el cabello olía como a quemado. Entonces ahorita estoy como esta chica, utilizando algunas herramientas para ver si mis rulitos se recuperan. Bueno, miren como me llamó la atención que ella se hizo unas clinejas, de hecho mi esposo siempre me recomienda eso. Miren como ella hace sus clinejas, de hecho yo también lo he hecho, y mira texturación. No le quedan tan definidos obviamente porque está precisamente en ese proceso de, como les dije al inicio, de transición. Que es nuevamente llevar a tu cabello a lo natural, por decirlo así, a pesar de los químicos y todo, es un reto. Sin embargo me encanta que esto se esté normalizando, porque a veces te dicen, ay ese cabello tan feo, hay mucha gente imprudente. Pero aún así, me encanta que al igual que yo, muchas, muchísimas mujeres estamos determinadas a querernos como somos. Aceptarnos como somos. Si somos de cabello rulo, rulo es. Y así sucesivamente. De verdad que espero que las que están al igual que nosotras, la chica, mi persona y otras más, sigamos aguantando, porque no es fácil a veces vernos el cabello así cuando vemos esos rulos tan hermosos. No es fácil, pero sabemos que podemos. Si ella, creo que en el inicio decía cuatro meses, quizás otras tenemos menos, tenemos más. Sin embargo se puede lograr con buen cuidado, con esas herramientas, clinejas, cosas. Ahorita hay un sinfín de cosas que podemos hacer y sin duda espero logren los objetivos. De verdad espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.